Tenemos entonces el disco de plata para Claudia Muñoz y Keiko Yungue y el disco de oro de la RCA para Alberto Plaza y su canción De Tu Ausencia para Keiko Yungue, para Claudia Muñoz y para Alberto Plaza Junto a ellos tenemos esta noche al director general de RCA en nuestro país, don Jaime Román que está disfrutando del éxito de sus artistas y especialmente el de Alberto Alberto, esta es una canción como han dicho todos que realmente llega y que es una canción que pensamos puede tener grandes posibilidades fuera de este país ¿Lo sientes así? Yo creo que eso depende de mi amigo Román aquí presente En todo caso acá el éxito que tuvo la canción yo siempre lo digo, pienso que es porque es una experiencia común de mucha gente a todos alguna vez nos ha pasado estar un poco mal del corazón ¿Y a ti te pasó? ¿Esta canción corresponde a un hecho real? Ahí está la culpable de la canción, la musa inspiradora Ah, está ahí, que separe esta musa inspiradora que debe estar disfrutando del éxito hoy día de Alberto Ana María Ana María, muy bien Ana María Bueno, entonces yo creo que por eso en el fondo cuando una canción llega pienso que hay razones, en este caso la razón es que es una experiencia común a todos nos ha pasado y pienso que esa es la única razón Así es, por eso nos llega a todos Jaime Román también creo que tiene una palabra en este momento cuando sus artistas son premiados hoy día por este público que ha apoyado durante este año el trabajo de ellos César, solamente un minuto quiero decirte que la compañía desde que se reinstaló en Chile, RCA hace dos años, está realmente y muy orgullosamente trabajando por el desarrollo del talento nacional Lo que ustedes están haciendo como medio de comunicación, dando un ejemplo a otros medios de apoyar al artista chileno es realmente digno de destacar En la semana pasada, nosotros como compañía nos sentimos bastante mal por ciertas críticas que ustedes como programa recibieron pero yo creo que una pequeña voz, algo irresponsable no debe opacar en absoluto el profesionalismo con que ustedes están apoyándonos y como nosotros, las compañías de disco apoyando a los artistas chilenos Además, yo traigo un mensaje un mensaje de los artistas chilenos de RCA, Ariola que con solo leértelo, creo que lo dice todo Dice al director y equipo productor del programa Martes 13 Sinceros agradecimientos por el estímulo a nuestra labor Los artistas nacionales de RCA, Ariola, Chile Muchas gracias Jaime, muy gentil Y para cada uno de los maravillosos profesionales que trabajan en este programa Muchas gracias Muchas gracias, no te vayas Jaime porque nos vamos a despedir hasta dentro de una semana En siete días más junto a Nescafé Vamos a estar junto a todos ustedes Y lo vamos a hacer cantando Porque yo pienso que todo el mundo quiere escuchar una vez más esta canción Tan hermosa, tan bonita, escrita por un chileno, grabada en nuestro país ¿Verdad? Y que pertenece a este sello que es RCA Agradeciéndoles la presencia de todos ustedes E invitándoles un nombre de Nescafé Hasta la próxima semana Ana María, especialmente para ti En nombre de Alberto Ya no eres ausencia Eres presencia Y nos alegramos mucho Hasta la próxima semana, amigos Cuando nos lo vamos a encontrar aquí En Martes 13 Hasta entonces Muchas gracias Es verdad que la razón No acompaña lo que siento Y es verdad que el corazón Deja turbio al pensamiento Se desgarra y cae a golpes Al pantano del silencio Ya no estás Y te me escondes Y el vacío se hace inmenso Y me enredo con tu ausencia Y me quedo en tu palabra Confundido en la fragancia De los besos que me faltan Hace días que te espero Hace noches que no duermo Algo me recorre entero Si hasta parezco un enfermo Cuando vendrás El tiempo quiso que estuvieras detrás De cada puerta que me atrevo a cruzar Algo no quiere que te pueda olvidar ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? ¿Cuándo vendrás? El pasado aún está en casa Tu recuerdo no se marcha Ese infierno que no pasa Todo se me vuelve escarto Lágrimas que gota a gota De mis ojos no se agarran Se transforman en las notas Que le puse a mi guitarra ¿Cuándo vendrás? El tiempo quiso que estuvieras detrás De cada puerta que me atrevo a cruzar Algo no quiere que te pueda olvidar Algo no quiere que te pueda olvidar ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrás?